Saliendo Danubio por el costado y Giarda la tiene Sosa, va girando, cruza, ya metido en territorio enemigo, va tirando para May, se viene Danubio por el Giarda, va Guillermo May, metió centro, papelito, gol, gol, gol de Danubio, de Danubio, el papelito Fernández, apareció en el área mayor, en la zona caliente donde hierve la cocoa, la pelota hacia la izquierda para Guillermo May, metió en el centro, no fue muy alto, fue prácticamente a media altura, falló un zaguero, se quedó el zaguero, la agarró de volea de zurda, le pegó papelito Fernández, es más, creo que hasta la pifió papelito Fernández, pero el pique de la pelota para meterse contra el palo izquierdo, lo favoreció al delantero para vencer a Silveira, temprano a los 4 minutos del primer tiempo, pasa a ganar Danubio, Danubio 1, Montevideo 1, tercero, apareció papelito Sebastián Fernández. Decíamos antes del relato, generalmente lo digo, que le gaste la garganta a Bruno en el encuentro, bueno, comienza bajo los mejores auspicios, 4 minutos, se va Fernández en la apertura, no fue muy buena la definición, porque la pelota no le llega bien a Fernández, no le llega clara, se aprieta que roba Sosa la mete para May, este marcado por Acosta parece que no puede llegar la mete, y Sebastián Fernández que anticipa, que no le pega bien, pero va al paro izquierdo del arquero, absolutamente vencido, gana el equipo visitante, gana Danubio, es un buen augurio para comienzo de partido, cuando todavía no le dijo ni cómo estaba parado Danubio, cuando tenía algunos errores defensivos, ante alguna remitida de Wanders, cuando pedía Carreño intensidad, llega este gol, Carreño se paró de inmediato, gana la visita, esto no es grato aquí en el Prado. Habitab, hacemos la vida más fácil. Una cosa increíble, la tiene Vicente, mira qué pelota que puso para Rodríguez, va Danubio por el segundo, Papelito está, Papelito está... ¡Gol! 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 De Danubio, Papelito, Papelito Fernández, lo dijimos en el arranque del partido, parece que está en una mañana muy inspirada, Papelito Fernández, que a los cuatro minutos anotó el primer gol de volea y de zurda, y ahora fue a recoger un centro de Nicolás Rodríguez desde el costaderecho, ganó de cabeza, no ganó por talla, ganó por rapidez, por lucidez mental, por anticiparse a la jugada, por llegar primero, por ir a buscarla antes, por saltar de cabeza y darle con el parietal izquierdo, para vencer a Silveira, contra el palo izquierdo, Danubio gana 2 a 0, en el parque Alfredo Víctor Viera, apareció Sebastián Fernández, acá es victoria, Danubiana frente a Montevideo Wander. La inteligencia, la capacidad de un tipo que está haciendo un gran partido, se mueve por todo el frente de ataque, para más se transforma en el goleador del partido, con las dos anotaciones, y le da a Danubio una victoria a esta altura en 20 minutos, de muy buen nivel, hay que mencionar que fue al área, a buscar el centro, de cabeza la meteó, bueno le ganó a todos porque anticipó, porque fue más rápido, porque se movió, y eso es lo que hay que hacer, en este fútbol se espera que caiga la pelota, acá el Seba Fernández se movió, fue a la pelota, la metió adentro, Danubio en 20, le gana Wander 2 a 0, y está bien que le gane, es más, lo decía minutos atrás, el que hace el gasto es Wander, pero el efectivo, el práctico es Danubio, vaya si lo es. Habitab, hacemos la vida más fácil. La celeste soy y está en la radio, con la cibola de la tango, en la radio del mundial. Acá viene con la pelota, va Sosa, la cruza Sosa, el cabezazo de Rodríguez para el medio, para Fernández, pelota atrás, remataron el club, ¡Papelito! ¡Gol! 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 ¡Gol de Danubio! ¡Gol de Danubio! ¡Papelito Fernández! ¡Qué mañana papelito para escribirla en una hoja en blanco, con letras bien grandes, Sebastián Fernández, señores! Aparece nuevamente para marcar el tercero de su cuenta personal, hack-trick para Papelito Fernández, intratable, no lo han podido dominar, al número 30, apareció a buscar la pelota al borde del área mayor, después del rebote, le pegó de zurda abajo, seco, potente, la pelota entró contra el caño izquierdo, para poner el tercero, a los 43 minutos del primer tiempo, a esta altura es goleada, Danubio le gana a Wander, 3 a 0, otra vez, Sebastián Papelito Fernández. Pero qué sábado, qué sábado notable, inolvidable, para un jugador de larga trayectoria, esta mañana, aquí en el Prado. Ha marcado los tres goles, se lleva la pelota, está realmente imparable ahí adelante, ha hecho todo, decía hace un rato Bruno Despetale, que ha aparecido poco el argentino, el que apareció con movilidad, sin estaticidad, yendo de un lado a otro, apareciendo en todo el frente de ataque, ha sido Papelito Fernández. Ha marcado el tercero, ante la quietud, ante la forma de mirar, de los aéreos de Wander, que no tuvieron reacción. Gana Danubio 3 a 0, está para terminar el primer tiempo. Danubio, el equipo de Fossati, compacto, bien trabajado, por el otro lado Wander, que parecen voluntades. Esto puede ser muy duro para Wander esta mañana, ya hay gritos acá, contra lo que es el banco de Daniel Carreño, que no encuentra explicaciones. Le gana Danubio, con amplitud, con una mañana notable de Papelito, y por un marcador que parece indescontable, entre estos dos. Habitab, hacemos la vida más fácil. La celeste soy es tal, en la radio, en la radio del mundial. Gracias. 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 Gracias.